Hola Pisis, bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Aleina Pisis. Hoy quiero compartir contigo, para ti, para tus energías, para esa personita que conozcas de la vibra de Pisis, esta lectura del año 2023. Pisis, vamos a ver qué es lo que viene para esa energía de Pisis. Permite, por fa, que mi voz, que mis vibras, que mis mensajes puedan llegar a lo más profundo de tu ser, Pisis. Y vamos a preguntar juntos, ¿qué es lo que le espera a Pisis en este maravillosísimo año 2023? ¿Vale? También los viudos y la edad más avanzada, quédense acá. ¡Wow Pisis! Ya te digo que el año 2023 empieza fabuloso. Mayo, junio, espérame tantito. Julio, agosto, sí señor. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pisis, un año que digo, va a venir la sanación, vas a superar miedos, vas a estar en una vibra donde una energía de entendimiento, una energía de mucha claridad, una energía donde este año 2023 puede ser un año, si ustedes se permiten entrar en resonancia, ¿no?, a ver que las cosas también que para ustedes son negativas, traen un buen propósito, traen una buena, ¿cómo te digo yo?, vibra por detrás por ver. Pisis, en esta lectura te voy a dar un resumen chiquitito, pero vamos a seguir estando viendo los videos de las lecturas mensuales. Entonces, comenzaremos. Pisis, año 2023. Pisis, en el mes de enero se trata de tu energía personal. Tenemos un Pisis que le va a entrar la aclaración, un Pisis que va a estar sanando, un Pisis que se va a dar la oportunidad de conectarse con uno mismo, ¿no?, de ser muy espiritual. Muchos de enero, Pisis, afortunadamente pueden cerrar un ciclo de cargas, un ciclo de incertidumbres, un ciclo de problemas económicos, problemas laborales sobre todo. Pisis, el mes de enero se trata de que vas a ser un Pisis renovado, un Pisis que aunque haga los pasitos lentitos, se va a poder centrar, supera unos miedos, unos bloqueos, le entra la calma, le entra la claridad, le entra una vibra donde sus propias energías, sus dones, sus capacidades, vuelven a manifestarse, a hacerse visible. Y, Pisis, en el mes de enero puedes darle un giro a todo tu cacao en tu vida, mi amor, si te das la dicha de hacer las cosas con calma y desde lo más profundo de tu ser, mi amor. Es algo maravillosísimo. Febrero y marzo tenemos un Pisis que, algunos de ustedes van a tener que enfrentarse a un juicio, papeles, documentos, ¿no?, algo que tenga que ver con el dinero, con la plata, con la lana. Algunos de ustedes posiblemente van a tener un par de contratiempos económicos, ¿no?, por muchas circunstancias, pero aún así viene una ayuda, viene como que un regalo, viene como que una oportunidad de equilibrar la economía en febrero y marzo. En marzo tenemos los embarazos, los partos, ¿no? Durante todo el año tenemos partos, durante todo el año tenemos embarazos, porque va a ser un año muy fértil, pero eso lo hablamos en las lecturas privadas, ¿vale?, y también en las lecturas generales. En marzo tenemos un Pisis receptivo, un Pisis intuitivo, un Pisis que le regresa la calma, un Pisis que, por alguna razón, en la área amorosa, se va a dar la oportunidad de abrirse, de darse la dicha de enamorarse, de realizarse, de ponerse en primer plano, de actuar desde el corazón y la mente. Un Pisis, para los que sois solteros, edad más avanzada, los viudos, los que añoráis a un amor, en marzo sobre todo, y abrir, tenéis la gran oportunidad de abrirle las puertas al amor, comenzar de nuevo, y los que ya tenéis a una personita, es como que renovar, restaurar, reconciliar, ¿vale?, y caminar esta aventura, relación de pareja, ¿vale?, de manera diferente. Porque enero se trata de ti, febrero ordenamos la economía, en marzo y abril estamos en mera onda del tema de amoroso, en mayo y en junio tenemos a un Pisis decidido, un Pisis que sale de estancamientos, ¿vale?, un Pisis que le regresa la fuerza, un Pisis que se libera, un Pisis que dice, este soy yo, un Pisis que va a ser exitoso, ¿vale?, que deja atrás, que regresa la confianza, que vive en confianza. Abril y mayo son meses, sobre todo, donde, enero, febrero, marzo, abril y mayo, donde vas a renovar tu casa acá y tu casa externa, tu piso, vas a lo mejor a limpiarlo, ¿no?, con energías, cambiar las energías, cambiar de hogar, estar más unido con la familia, aclarar asuntos familiares, es decir, en abril y mayo se trata mucho de tu propio hogar, ¿vale?, de tu propio poder, de estar plenamente feliz en tu hogar con tu gente o contigo mismo, solo o solita. En mayo vamos a realizar proyectos laborales, proyectos económicos, ¿vale?, proyectos donde Pisis se va a poner a pensar un momento, doy ese paso como que si no, pero se va a dar la onda en decir, yo soy una energía que merezco mucho más, he dado mucho a las personas, estoy dando mucho a las personas, ¿no? Un Pisis que dice, quiero realizarme, también quiero recibir reconocimiento, quiero volver a confiar en el mundo, o sea que vas a vivir un flujo energético tremendísimo, como Pisis, que todos tus pensares, tus sentires, se van a estar renovando, haciendo visible y te vas a sentir requete bien, ¿vale?, como decimos en España, ¿vale?, donde Pisis, aunque ahorita no te lo puedes imaginar, aunque ahorita no tenga platas, aunque ahorita no tengas trabajo, aunque ahorita esté con la salud un poquito chunga, aunque tengas el sentimiento que ahorita las cosas no se dan, Pisis, quédate en calma, ¿vale?, haz uso de toda esa sabiduría, de toda esa calma que habita dentro de ti, ¿no?, van a haber muchos momentos en el mes de mayo y junio donde no vas a ser únicamente creativo ni creativa, pero ese flujo de energía, de vibrar harto, ¿no?, de realizaciones sobre todo, va a ser una vibra muy importante donde va a haber un buen entendimiento hacia ti y hacia tu hogar, hacia tus amistades, hacia tu trabajo, ¿vale?, el trabajo va a estar viniendo para los que no tengan, los que tengan trabajo van a estar como que a veces con altibajas, porque las preocupaciones, ¿vale?, cotidianas pueden ser una carga, pero, Pisis, te vas a liberar, te vas a restablecer y, sobre todo, en mayo es un muy buen momento de activar y valorar y recibir, sobre todo, todos esos éxitos y recompensas de la vida, ¿vale? Junio y julio tenemos a un Pisis que se muda, un Pisis que elige el amor, un Pisis que agradece el amor, un Pisis que sale, ¿cómo que te digo yo?, ¡guau!, desde un encierro y se da la dicha en amar, en establecer reglas, en vibrar harto, Pisis, vas a estar vibrando muy alto, ¿vale?, con todos tus defectos, con todas tus virtudes, con todo lo que venga por carga, con todo lo que sea, pero vas a tener un momento en tu vida y muchos momentos en tu vida donde una sanación, el amor, ¿vale?, el amor propio, la plenitud, el entendimiento te hacen ver que tú, como Pisis, tienes una gran responsabilidad, pero muchas virtudes y eso Dios lo está viendo y las áreas de tu vida que ahorita mismo piensas que están bloqueado, sobre todo los viudos, la edad más avanzada, los que estáis en desamores, permítense, ¿vale?, abrir ese canal de recibir. En junio, en julio vas a estar en mera onda, ocúpate de la salud, esas personitas que están, pues, con enfermedades crónicas, ¿no?, que están con enfermedades agudas, que cuidan un familiar, va a haber algunas partidas, sí, hay que decirlo también, va a haber algunas rupturas, sí, pero acuérdate, mi vida, que en los meses, en las lecturas generales, vamos a entrar más profundos, ¿vale?, hay aquí recuperaciones, sí, regresa a una estabilidad de salud, sí, Pisis, perdóname, pero estoy hablando un poquito más alterada porque tus vibras quieren hablar tanto que yo, perdóname, por favor, ¿vale?, pero en este video tan cortito, híjole, no puedo expresarte todo lo que maravillosamente viene aquí para Pisis, porque te lo mereces, porque, de verdad, es hora de recibir Pisis, yo me alegro, los miedos, las incertidumbres, los secretos, van a hacerse visible y lo vas a manejar perfectamente. Junio y julio, meses de salud, meses de amor, ¿vale? En julio tenemos sobre todo, mi amor, las relaciones al mundo externo, ¿vale? Sí habrá personas que te frenan, sí habrá cosas que te van a doler, pero todo eso es temporal, mi amor, hazle uso de tus pensamientos negativos para apuntártelos, para sacarlos de tu cabeza, ¿vale?, y animarte a ver las cosas que te preocupan, ponerte a, ¿cómo te digo yo?, pues a hacer un resumen de esas cosas, ¿vale?, evaluarlas y luego dejarlas así. ¿Por qué?, porque agosto y septiembre tenemos un destino para Pisis, ¿vale?, tenemos una estabilidad, llega ya la economía, la abundancia terrenal, la abundancia espiritual, la abundancia que tanto estás deseando, el destino valora tu esfuerzo, te da un comienzo nuevo, te da de verdad una abundancia tremendísima, agosto y septiembre, donde tus visiones, tus ideas, tu esfuerzo, como le digo yo siempre, va a ser premiado, y Pisis, septiembre, octubre, van a ser meses donde el mundo va a estar a tus pies, ¿vale?, donde los frutos que hayas sembrado vas a recoger, el destino dice, vamos a por todas, Pisis, porque es la hora de abrir las manos, abrir los brazos y recibir reconciliaciones familiares, lo que tú quieras, ¿vale? Octubre, noviembre, hay un platicador como Pisis, un mensaje te llega, un escrito te llega, te van a poner a prueba en el mes de octubre, noviembre, qué es lo que añoras, qué es lo que necesitas, cuídate de personas farsas, ¿vale?, en el mes de octubre y noviembre, no actúes desde la cabeza, desde la mente, no actúes impulsivamente, sino con calma, haz uso de tus buenas vibraciones, Pisis, aquí veo un Pisis transformado, un Pisis recibiendo, un Pisis que le cuesta recibir, un Pisis que pone pie a punto y final a muchas cosas, un Pisis que cambia su historia de vida, un Pisis que pone punto y final, ¿vale?, a muchísimas cosas importantísimas y abre las puertas a una mejora vida. Noviembre va a ser posiblemente un mes muy mezclado, si alegre, no alegre, si satisfecho, no satisfecho, pero todo es temporal. En diciembre nos llega el equilibrio, ¿vale?, en diciembre algunos Pisis de ustedes van a estar en plena onda, despreocupaciones económicas, despreocupaciones de salud, despreocupaciones de amor, despreocupaciones a toda regla de Dios, aunque haya alguna insentidumbre, aunque haya un añoro, pero aquí está Dios y diciendo, Pisis, trabajaste tanto en ti, ¿vale?, te vamos a dar la libertad que tanto estás deseando, sigue adelante. Pisis, fíjate nada más, qué lectura más hermosa, nada más de un resumen. Pisis, te voy a dar un consejillo más, ¿vale?, te voy a dar unos numeritos y unas letritas, de esos numeritos, mi vida, haz lo que más te resuene, ¿vale? Ahorita te explico, mi amor. La unión sagrada. Pisis, vas a estar en una unión sagrada contigo, a valorarte más, a apreciarte más. Una unión sagrada familiar, una unión sagrada en amor, en pareja, en amor propio, una unión sagrada que Dios dice, Pisis, esta es la onda donde nosotros queremos que estés. Mira, el 5 y el 9 pueden ser el número 59, 97, puede ser el 14, del 14 hacemos el 41, ¿vale? Y también podemos hacer 4 más 1 son 5, ¿vale? 5, 9, 10, 4, 2, 11, 10. El 10 va a ser muy marcado porque vamos a cerrar ciclos. El 8, el 27, el 7, el 4, el 9, el 28, el 32, el 54, el 61, ¿vale? El 27, fíjate nada más. Y el 13, la letra C de Canela, la A de Ana, doble U, M, doble U, M. La U, la K, la D, O, F, P, N, G, I, Q y G. Adapta las letritas nombres, apellidos de tus hijos o como más te resuene. Si las letritas no resuenan contigo, déjalo ir porque será para otra energía del signo de Pisis. Pisis, no sé por qué eres el único signo que aquí me piden un mensajito más para Pisis. ¡Wow! Pisis, mira, fíjate en el complemento, en el conjunto entero, ¿vale? No te desesperes, aprovecha las energías en el año 2023 que van a ser satisfactorias, ¿vale? Retos, pero satisfactorios. O sea que aquí te dicen, observa el complemento entero, el puzzle entero, y vas a entender las cosas mejor y contra más entiendas, más liberas, más te des la dicha en decir, órale, este soy yo, esta soy yo. Vas a ver como las puertas a lo ahorita no posible para ti o no creíble para ti se van a estar haciendo visible y abriendo. Date la dicha de vivir. Vámonos, Pisis. Yo te adoro, de verdad. Gracias por tus likes, por tus comentarios, Pisis, por compartirte. Yo respondo a todos los comentarios. Lectura privada a través del WhatsApp. Escríbeme y con mucho gusto, Pisis, ¿vale? Podemos realizar tu lectura. Pisis, un feliz año 2023. Recibelo con gratitud y amor. Baila, canta, ría, porque esto va a ser un año tremendo, importante y fabuloso para Pisis. Un beso, mi amor. Bye.